Luz Gatica Cáhu hitngo Acabo de decir papá No mames Acabo de decir papá No mames No mames Jajajaja Yo te chingaste cabron Jajaja Vamos a ver a mi hijo No, aquí ¿Quieres comer esto? Por eso tienes que hacer el mambo de este ¿Por eso? ¿Podemos despecerlo rápido? Por el de 10 minutos vamos a hacer el mambo de este ¿Puedes decir por qué carajos sentiste en ese desmadre? Con necesidad La historia de siempre ¿Estaba quito de levantarme? ¿Está quito? Oiga, mambo ¿Cuál es el pedo, mambo? No voy a dejar que nadie A mi emoción Autente a las consecuencias Te acabo de entrar ¡Lárgate! ¿Cómo chingados te atreves a venir? Pinche hipócrita Después de todo lo que me hiciste suplicado No voy a descorrerte a putazos ¿Qué día está vendiendo? ¿Cómo chingados te atreves a llamarme hijo? ¡Vinero! ¡Vinero! ¡Suscríbete! ¡No me quiero hablar contigo! Aguántame mi chula tantito Ven Pa' que soy bueno No estás harto de tanto encierro Uy, ¿quién no lo va a estar? Entre cuatro paredes Pero ni modo que pide unas vacaciones Pues te tengo buenas noticias ¿Cuáles noticias? Me informaron de que va a haber un traslado muy pronto Tú, yo y los otros dos Y con unos pocos billetes las cosas podrían cambiar ¿No será un cuatro? De que puede, puede Pero hay que estar preparados ¿Quién sabe, Vic? Hay que llevarla tranquila Mira Jesús, te voy a decir una cosa Por mí tú te puedes quedar aquí para toda tu vida Pero yo ya no aguanto Además siempre hemos jalado para él Está bien, no te enojes Yo siempre he jalado contigo Lo único que te estoy diciendo Es que la llevemos con calma